¡Mira dónde está la gente del norte, no quiero! ¡Mira dónde está la gente del norte, no quiero! ¡Mira dónde está la gente del norte, no quiero! ¡Mira dónde está la gente del norte, no quiero! ¡Mira dónde está la gente del norte, no quiero! ¡Mira dónde está la gente del norte, no quiero! ¡Mira dónde está la gente del norte! ¡Mira dónde está la gente del norte!